sino el punto de partida para una legislatura que tiene que ser claramente plurinacional, que tiene que hablar claramente del municipalismo y que nosotros queremos que sea una legislatura republicana. El republicanismo no puede dejar de ser una seña de identidad y debería asumir este gobierno de coalición. Y una última consideración. Somos conscientes que todo lo que ha planteado el presidente, el candidato a la presidencia Pedro Sánchez, exige de un compromiso institucional, pero exige también de fuerza en la calle. Y por lo tanto, del mismo modo que se ha denunciado el autoritarismo de la ultraderecha y de la derecha extrema en diferentes países de Europa, nos hubiera gustado que se apueste con más claridad por medidas que faciliten la movilización social de la gente trabajadora, de los activistas sociales, del mundo sindical. Y por eso que se hubiera dicho con mucha más claridad que esta va a ser la legislatura en que se va a derogar la ley Mordaza con lo que todo ella implica. Porque es, como digo, la garantía fundamental para que efectivamente, como anunciaba el candidato Pedro Sánchez, no se produzca ningún retroceso en esta legislatura y se pueda avanzar desde el Parlamento, pero también desde las calles.